Nunca más con los amigos de Videla. Siempre muy politizada, muy, muy, muy de izquierda, demasiado. Nunca más con tu viejo, Buzzi. Nunca más con las visitas de la candidata a vice de Milei en la casa de Videla. Nunca más. Nunca más genocidas. Nunca más represores. No te tengo miedo, Milei. Un minuto, quiero ser si usted es el candidato presencial Javier Milei. Sí, efectivamente soy Javier Milei. Perfecto. No puede venir un minuto. Hola, Javier. Dolarización, sí. Vos pensás que hasta las 6 de la tarde del domingo, yo pensé que podía ganar. No lo vi venir, no lo vi venir. Se te escapó la tortuga. ¿Qué pasó? Javier no trajo el cargador universal y tuvo que ir a la ferretería. Bueno, vino a buscar un par de pinturas. ¿Cómo pagó? Todo efectivo. ¿Tiene tarjeta? No. Tac a tac.